Vamos a respirar, vamos a dejar ese tema para el último segmento y vamos a cambiar de tema porque tenemos Graciela Galado, tiene un reportaje sobre cuando los padres deciden compartir las drogas con los hijos para ayudarlos y enseñarlos. Sí, desde la casa, es una opción que muchos prefieren y vamos a verla controversial. Muy controversial, vamos al video. El uso y el abuso de las drogas está creciendo cada día que pasa y los padres se están preocupando por la situación de los jóvenes gracias a la disponibilidad en escuelas, en fiestas, por un amigo. Usted como padre, si se entera que su hijo está fumando marihuana o usando otras drogas, ¿qué haría? ¿Lo rechaza o lo apoya desde su casa? Disciplinaría a los niños y les enseñaría que es una cosa bien mala, que no se debe hacer. Yo creo que lo principal sería una terapia. Personalmente lo que haría yo era buscarle ayuda principalmente porque a un hijo nunca se le abandona y después que uno busque la ayuda, si es posible, salvarle su vida porque obviamente las drogas matan, ¿no? ¿Qué opinas de los padres que sí compran droga, por ejemplo, la marihuana, que les dan a los hijos para controlarlo en la casa? Oca no, eso es una cosa muy mal hecha por parte de los padres. No me puedo imaginar eso, que le compren droga para que estén controlados. ¿No lo van a controlar? Me parece terrible. Eso es fomentar la destrucción de sus propios hijos. Si lo hacen, claro, uno siempre dice, bueno, pues en la casa está bien porque está bajo nuestros techos y podemos organizarlo y podemos tener control. Aunque la marihuana dice que no es muy, tú sabes, muy dañina, que se puede usar para fines médicos. ¿Y si yo reprocho a mi hijo, no lo está empujando para la adicción? No es problema de reprocharlo, es problema de saber conversar con los hijos y guiarlos por el buen camino. Lo más importante es dialogar con ellos, hablar, hablar con ellos, sobre todo cuando están en la edad de la adolescencia. Considero que no, que no se están empujando hacia las drogas, puesto que les explico desde el punto de vista médico las consecuencias que traerían consumir drogas. Quizás cuando a uno le prohíben las cosas, cuando más las quieren. Las drogas siempre van a ser un asunto muy serio y siempre hay opiniones diversas. En mi opinión, me parece mejor tratar al hijo con su droga de adicción en la casa, comprando la droga y tratándolo así, hay que tratar de rechazarlo y empujándolo así completamente para la adicción. Volvemos al estudio. ¿Tú dices llevar la droga a la casa y que el padre se lo dé al hijo para supervisarlo? Sí, partamos del punto clave. El niño cuando tiene un dolor de panza, un dolor de cabeza, una diarrea, ¿el padre qué le da? Un ibuprofeno, paracetamol, un Tylenol, ya le empieza drogando desde su temprana edad. Pero eso es para el dolor, ¿no? Sí, sí, pero no es droga, te afecta psicotrópicamente. Entonces, ¿cuál es el punto? Muchos dijeron, ay, yo lo mando a rehab, a rehabilitación. Y mandan al hijo y ¿qué le dan? Drogas para tranquilizarse, para que no tenga el síndrome de abstinencia, para no buscar las otras drogas. Es lo mismo. Es verdad. Muchos padres optan por comprar marihuana. ¿Sabes qué, mi hijo? Fúmate este porrito acá. Qué bonito, es muy edificante. Que le dan heroína sintética para calmarlo. Pueden controlar desde la casa. No hubiera tenido una madre así, me hubiera encantado. ¿Sería como una chica? Yo sabía que a ti te gustaba. A ver, aguante Dios ego, aguante. Jocelyn es una chica joven de 22 años que dice que es cheerleader y su padre siempre le dijo no a las drogas. ¿Y nunca la has probado? No, nunca. Es que desde chiquita siempre mi mamá me enseñó, las muchachas no deben hacer las drogas, eso nos luce bonito. Y yo hago cheerleading, yo bailo, yo soy bien activa. Y lo que hacen las drogas te hacen más lenta, no te da como el ánimo a hacer nada. Y entonces, ¿qué pasa? Depende. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? A ver, Padula. Porque hay mucho research. ¿Pero tú has probado alguna vez para saber eso? No, pero yo conozco mucha gente que lo ha hecho. Mentira, sí lo he probado. ¿Alguna vez has usado droga y luego bailado o has hecho cheerleading? No, yo no necesito hacer droga para bailarla, divertirme, ni nada de eso. Párate. Ya empezamos. Estás con un vistazo. No hay droga. A ver, Padula, tú eres padre. Mira que él es un jurídico. Ok, mira. Yo tengo una experiencia personal. Yo me enteré que mi hijo había fumado marihuana. Entonces, después de saber eso, lo primero que hice fue buscar una, fumar yo marihuana para saber lo que se sentía. Y luego, cuando hable con él, poder decirle exactamente cuáles son para mí los pros y las contras. A ver, ¿cuál es que te enteraste que tu hijo se ha fumado marihuana? Antes nunca había fumado. Jamás. No, yo no te creo. Bueno, no lo había hecho. Esto fue hace un par de años. Pero lo que te digo es, la mayoría de esas personas que tú entrevistaste nunca probaron marihuana en ninguna otra droga. ¿Cómo ellos pueden saber cómo actuar y cómo saber manejarse frente al hijo si tienen un completo desconocimiento de la causa? A ver, yo oye, yo oye. Un experto, un experto. ¿Para matar hay que matar para saber lo que se siente? Hay que asesinar a alguien, sí. Los padres dándole la droga a los muchachos sin saber que los muchachos están haciendo droga. O sea, es por la primera vez que un padre tenga 16, 17 años y tu padre te dice, mira, fúmate esto. No. Yo no creo que eso está bien. Ahora, si tiene 18 años, 19, ya se graduó de high school y el padre se entera que está fumando, yo prefiero, o sea, como un padre, yo prefiero que mi hijo esté dentro de mi patio o mi casa fumando. No, 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 no. ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos? Yo digo, más de 50% no han fumado. Porque muchos muchachos esperan hasta college. Cuando se van de Miami, se van para la universidad, es cuando empiezan a fumar. Yo no creo eso. A ver, porque yo creo... Cuando yo llegué a este país, estaba el Coalude, el cuello, en inglés. Estaba... Lo que le vamos a meter al agua. Espérate, estaba el LSD. ¿Tú te imaginas que mis padres me hubieran dicho, vamos, para que apruebes el cuello y pruebes el LSD? No, pero eso no es el tema. Es lo que acaba con el cerebro. Yo tengo un hijo. A mi hijo le dije lo que era la marihuana, y lo que era esto, y lo que era lo otro. Mi hijo hoy en día tiene 42 años, es maestro, y nunca ha fumado marihuana. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Porque mi hijo y yo somos uno. Mira, te voy a decir de más. Cuando tuvo su primer... Sexo. Sexo. Que fue en otro lugar, que no fue aquí en Miami. ¿Te contó? Él, él me llamó y me dijo, voy a tener un sexo. No, no. Yo no. Yo no. Yo no. O sea, voy a decir. A ver, ¿cuánto que hacía la foto? ¡Investirante! Hay dos presidentes. No, es verdad. ¿Pero Clinton, que admitió que había fumado marihuana y no había fumado? Y Obama, que admitió que hizo cocaína y marihuana. Yo creo que esa estadística es... Una pregunta. Una pregunta. ¿Y quién está acá y quién es padre? Tú ves a tu hijo en el fondo del pozo, que ya no piensa, que ya no está claro en la cabeza porque te come las drogas, o sea, la cocaína, marihuana, roofies, o whatever. ¿Tú no vas a tomar la red... ¿Cómo se llama? No, pero claro. Claro, como madre, trato de sacarlo, pero si veo que sigue. ¿No vas a matar rehabilitación o vas a decir, sabes qué? Mira, pero espérate, si veo que sigue. Yo digo que ya termino, termino con Jojo, termino. Ninguno son sinceros, porque le tienen miedo a la televisión. Termino con Jojo, termino con Jojo, a ver, termino con Jojo, que tú vas a decir algo. Yo tengo un ejemplo de amigo, yo estaba en la escuela con un amigo, y yo digo, si los padres le quieren dar, es otra cosa, si quieren hablar, es otra cosa. Ahora, en la región, rehab, yendo a rehab, muchos amigos, yo conozco cuatro amigos que los padres le pusieron en rehab, y ahí conocieron más vendedores de drogas, hicieron más drogas, cuando salieron de rehab, salieron peor, por la edad que tienen. Lo que pasa es que para nosotros, para nosotros el alcohol es para los jóvenes, y ahora es la marihuana, o sea, mira, yo creo que cuando uno trae un hijo, sí, sí. Cada uno, señores, hace lo que quiera en la casa y no se preocupen, pero señores, vamos a ir a un corte ahora, Mari, pero cuando regresemos, si estábamos, acabamos de hablar del tail, del famoso tail, señores, así que, exactamente, ya lo encontramos, así que vamos a ver si yo soy pendejo o no, vamos a ver.